Música Hola amigos del Magazine de la Gente, nos alegra mucho estar acompañando su sección de gente en el cine. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien Brian, hoy le recomendamos a todos nuestros televidentes una película con mucha adhesión y muchas sorpresas. Así es, veremos nuevamente al regreso las tres ardillas más divertidas, Alvin, Simón y Teodoro. Así es, se trata de tres ardillas que llegan a la ciudad y conocen a un compositor llamado David. Música Pero son ya esa la fama por Ian, el presidente de la compañía musical Jack Record. Música ¡Claro! Ian es el jefe de David, una persona muy ambiciosa que solo quiere explotar las ardillas. Música ¡Claro! Nos vemos con una escena de esa película. Música Música Es mi asistente. No dejen de verla en compañía de toda su familia ¡Chao! ¡Te amo, Dave! ¡Ups! ¡El Magazine de la Gente!